Música Bueno, y otra cosa que creemos que esto todavía está, que se está viendo recién la punta del iceberg, ¿no? Muchos dicen, no, que está lleno de bares por todos lados Yo soy de los que cree que la cerveza artesanal llegó para quedarse ¿Es moda? Bueno, sí, obvio, o sea, fue una moda muy fuerte durante un año y pico Aparecieron 7.000 millones de bares por todos lados Algunos de ellos muy buenos y otros no Aparecieron fábricas nuevas, algunas de ellas muy buenas, otras no Como cualquier movimiento que está en una etapa de efervescencia Cuando vos sos adolescente y estás creciendo y es la etapa de tu vida en la que más creces Creces de manera torpe, te crece un brazo más que el otro Te tropezás con las cosas Te vas a dormir al día siguiente, tenés dos centímetros más y no sabés qué hacer Y te golpeás con el marco de la puerta El crecimiento cuando es así explosivo es medio torpe Y después la cosa se va calmando y se estabiliza y se pone más estable Antes de empezar a decir Eh, hay muchos bares, ya vas a ver cómo van a empezar a cerrar Como los parripollos, como lo no sé qué Empecemos a valorar el laburo de los argentinos que están tratando de hacer algo Que están tratando de trabajar y que están tratando de hacer algo y que se esfuerzan Porque del sillón es muy fácil opinar Entonces, ¿te jode que haya muchos bares? No, la verdad que no, entonces no rompas los huevos O sea, es o andar al bar a apoyar a la escena Y a comprar tus cervezas locales Y apoyar a los cerveceros artesanales que están generando puestos de trabajo en tu barrio O que ha te callado la boca Los bares abren, los bares se llenan Los bares van bien Y cuando los bares van mal no es porque la cerveza es mala Es porque la crisis no te deja plata en el bolsillo para poder ir un fin de semana a tomar una cerveza Pero la verdad es que la gente está eligiendo la cerveza artesanal Y la cerveza artesanal en volumen vendido por año crece acá Acá me queda una cita que yo siempre digo Nosotros cuando cada vez que hablamos decimos Esto es un camino de ida Vos conocés a alguien que se haya metido en esto Y que haya empezado como a diferenciar estilos O que se haya interesado un poco más por el asunto Y después de probar 4 o 5 viernes se haya dicho Mirá, la verdad No, me quedo con la del chino No La competencia es contra el desconocimiento Y el desconocimiento juega en contra para todo el mundo El día que yo te quiera vender un vino más caro que otro Y vos me preguntes por qué Y prefieras comprarte el vino Berreta Bueno, perdimos todo, no perdió solamente el vino La cerveza no tiene que dejar de ser el veneno de los amigos Digamos, es la birra que compartimos entre amigos Y que nos lleva a lugares, a situaciones, a charlas Que genera momentos Tiene que seguir diciendo eso No queremos ser el vino No queremos ser champán No queremos ser una vida elegante y fina Que se consuma en la casa del embajador O sea, queremos seguir siendo cerveza Pero buena Para todo el mundo Que se entienda Que desafíe Pero que se entienda Me parece que los cerveceros lo tienen bastante claro eso Y están bien enfocados Y yo creo que la mayoría de los bares Al menos los que nosotros consideramos Que hacen las cosas bien Y que hacen las cosas como nosotros Creemos que es hacer las cosas bien Creo que están enfocados en eso Con ustedes, Harry Salvaray Gracias, maestro Yo creo que lo busque